Cuidado que se quema A bailar con nosotros Nuestro ritmo es plantelar Nuestro ritmo es sabroso Ya que los bomberos Se apaguen el fuego Deja que los bailadores Se queman enteros Poquito a poco Se enciende ya la tarima Poquito a poco La candela se arrima Poquito a poco Ay ya ves que me estoy quemando Porque el fuego, fuego Eso es lo que hay Fuego, fuego Eso es lo que hay Sigan bailando Sigan gozando Agarren bien sus paredes Agarren bien sus paredes Pero hasta la madrugada Y los bomberos Ya se van Y el fuego sigue quemando Tirando chispa Se recibieron Y irse ya a cambiar Para regresar a bailar Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Yo traigo lo que esperaba, pura candela, yo sé que ahora te pongo a saltar. Fuego, fuego, eso es lo que hay. Si eso es lo que hay, te parecen bañadores, porque me hacen diferentes señores. Fuego, fuego, eso es lo que hay. Si me piden candela, candela, les traigo, porque me engaño yo ni si tiene el sabor. Zapadeo, el limón, leotizol, con pachanga de barrio Pepito de México. Alpecogre, goza lo que está encendido, allá en California. Pareda, la candela no va a parar. Aguántala con donde puedas, y siga bailando, que no el bombero que lo juega para el mundo. Pareda, la candela no va a parar. Ella es la brasa, tú eres la chispa. Yo soy candela, que te vengo a provocar. Pareda, la candela no va a parar. La candela es grande, para bailadores y gente. Quiero verte los pasos al mar. Negrita, pásame el extinguidor, mira que se queda. Así que me decía el bombero con su agua fría. Negrita, pásame el extinguidor, enseguida. Mira que se queda. Y con el calor de las llamas, apagar no se podía. La candela que allí caía. Pásame el extinguidor, mira que se queda. Mira que se quema. Mira que se quema. Suena mentira lo que yo decía. Pásame el extinguidor, mira que se quema. Yo todo es en la fiesta, estoy representando. Llámalo bomba, pero este lugar se está quemando. La mujer está sudando, dime otra cosa. Cuidado con el fuego, porque va a quemar tu ropa. Y hoy niña llegó, y aquí se va a quedar. Y nunca hay con candela, porque te vas a quemar. La próxima vez aquí mismo te espero. Nadie se preocupe, ya llegaron los bomberos. Yo.